Bueno, acabamos de hacer una salida liebre. ¿Veis los tres barcos? Bien. Nosotros fuimos los primeros que pasamos por detrás de la liebre. El segundo ha sido el barco azul y la liebre ha virado ahora. Ok. Esto es salida liebre. Los tres barcos, teóricamente, vamos iguales en este momento. El Génova sería bueno casarlo un poquito. Y el carro, carro a sotavento. A sotavento, o sea, soltarlo aquí. Un poquito más el Génova. Muy bien, muy bien ahí. Ok. ¿Veis el segundo barco? Ok, venga, puede subir el carro un poquito. Venga, sube más el carro. Ahí, ahí, ahí está bien. Muy bien, cayendo. No lo apruebes de todo. Cuando vire él, tendremos que virar. ¿Qué rumbo de compás? 183. Ahí ves los dos barcos. El azul ya nos está cayendo la popa. En un momento seguro que virará. Viraremos con él si el compás no nos perjudica mucho. Si el compás sube de los 183, no nos favorecería. Si baja, sí. Ok, muy bien, Carla. Muy bien, atentos. Cuando veas que aguantamos el barco, subes el carro, Tino. Eh, pero no te apruebes, hombre. Ahí, mantén. Venga, que nos está costando, eh. Venga, lanitas paralelas. Sí, las tengo. Venga, venga, que los tenemos en popa. Muy bien, sigue así. Sí, hay que tener cuidado con los aparejos, eh. Fijaros, esto pasa a veces. Esquero. En una regata oficial no les dejan, pero ahora son libres de hacer lo que quieran. Ok, atento el carro, el carro sotavento cuando no podamos. Muy bien, ahí, 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 un poquito solo. Cae, 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 un poco, cae, cae. Venga, muy bien. El viento está muy bonito. Tendremos unos 12 nudos ahora, ¿no? Claro, la mayor con todas las lanitas. Ahí, la que está ahí cazado. Ok, ¿cómo vamos de compás? Hemos caído, es bueno para virar, eh. Venga, atentos a virar. Atentos a virar, atentos a virar. Habrá que hacer dos viradas rápidas. Venga, venga, atentos. Carro arriba, carro arriba. Los pescadores tenían redes. Cazando, cazando, cazando. No, no, carro, déjalo ya, déjalo. Más vueltas, más vueltas, más vueltas. Ok, venga, cazando con winch. Venga, dos. Ok, ahí. Venga, morder y arriba, ahí. Y arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba. Muy bien. Cuidado con las redes. Aquí viene el segundo barco. El tercero. Venga, va una virada de marcaje. Hacer bien el equipo, eh. Venga. La manivela de winch no sería bueno que ya, Paula, fueras a quitar la carla. Ok, venga. Venga, una, dos. Ya. Muy bien, carro arriba, carro arriba un poquito. Muy bien esta virada, muy bien esta. Muy bien, perfecto. Ahora los tenemos bien marcados. También con trubeos a sotavento. Venga, esta regata es nuestra. Parezco un comentarista de fútbol. Bueno, hemos de decir que nuestro barco es un poquito más rápido que el de ellos, pero también tenemos un Génova Foque que es una mierda. Ahí. Venga, 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 mantén ahí. Bueno, vamos a cortar el vídeo que se está haciendo muy largo, pero ya veis que tenemos la flota controlada. Hemos estado marcando en todo momento. El viento ha subido un poquito. Hemos tenido el incidente del pesquero. Bueno, vamos a verlo pasar por papa. Ahora tenemos estribor. Bueno, claramente los tenemos controlados. Nos pasan por popa, como podéis ver. Y el tercer barco lo veis allá lejos, ¿no? Bueno, equipo vencedor. Felicidades. Felicidades.